Bueno, en la cuestión de Ministerio de Salud Pública, como me encargo como director distrital de aquí de Jipijapa, Puerto López, estamos con estrecha comunicación con el señor alcalde para aumentar lo que es la movilidad en las brigadas médicas para que llegue a todos los sectores, a todas las parroquias lejanas del cantón Jipijapa. De igual manera, estamos con el apoyo de él para la movilización y abiertas las puertas, como me lo dijo hace pocos minutos, para cualquier situación que necesitamos por parte del distrito. ¿Qué actividades en estos últimos días han realizado ustedes como distrito? El día, la semana pasada, intervinimos dos sectores, en la parroquia de Julcuy y en la parroquia de Pepe Gómez, en los que son estos recintos de Casas Viejas y Las Piñas. Hicimos una intervención con medicinas, con médicos, con enfermeras, hicimos captaciones de si hay pacientes con COVID probables y también hicimos lo que son las campañas de vacunación. ¿Qué detectaron en estos sectores rurales? Sí, había bastantes lo que son problemas gastrointestinales. De igual manera, todo lo que es acerca de COVID ya sería legalmente guardado, porque ahí lo debe pasar el Ministro de Salud, cualquier intervención de estadística. ¿Pero sí hay, pronto, algún indicio de la enfermedad en estos sectores? Probablemente no, pero de igual manera estamos en chequeo constante y con exámenes epidemiológicos semanalmente. ¿Ahora en esta coordinación con el municipio usted seguirá hasta cuándo? Hasta donde avancemos, siempre con el señor alcalde que nos apoye en todas situaciones. Gracias.